Así como lo decimos con las armas, que hay que sacarla de circulación, a la droga también. Nosotros de que nos hicimos cargo, secuestramos 32 millones de dosis de marihuana en la provincia de Buenos Aires, solo la policía de la provincia de Buenos Aires. Así que es una cifra récord, hay que seguir trabajando y la droga sacarla de la calle. 6.200 kilos de marihuana son consecuencia de dos operativos, un operativo que ustedes lo recordaban que fue el de camión frigorífico que lo presentamos en Puente 12 y el otro es una investigación y un trabajo que se hizo viniendo de Santa Tomé, un camión que venía con maderas y ahí es donde fue un secuestro de 2.200 kilos. Para nosotros lo mejor que está pasando en esta lucha que del primer día tanto el presidente Mauricio Macri como la gobernadora María Eugenia Vidal nos encomendó en la lucha contra el narcotráfico y las mafias que están detrás del narcotráfico, poder trabajar en conjunto la fuerza federal y la fuerza de la provincia de Buenos Aires y la fuerza de la ciudad.